La dirigente magisterial María Teresa Cabrera, quien calificó como insuficiente e irrelevante el aumento de un 10% al salario de los maestros que realizara el Ministerio de Educación. Cabrera recordó que están incumpliendo el acuerdo del 2013 de aumentar un 100% durante el actual gobierno de Danilo Medina. Dijo que con este 10 apenas completan un 52%. Lo que quiere decir que un 48% queda pendiente. Realmente, el salario base actual está en 16.016 pesos. Eso significa que el 10% representa 1.600 pesos por tanda. Más de 25.000 maestros y maestras trabajan una sola tanda. Sostuvo que ese 10% de aumento no compensa el aumento de este año del ITEVIS y algunos productos de la canasta familiar.